Ya estoy aquí. Debería examinar el transmisor que encontró MJ. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tombstone. Gracias por ver el video. 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 Espero que no tenga actividades peores que el desguace. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Tombstone está letal. Probablemente legal, claramente peligroso.